hola amigos sean todos bienvenidos al lucho vino tinto y bueno el día de hoy estoy mostrando a todos ustedes que estoy colocando fondos atrás de mis vídeos entonces es nada más presentar este fondo atrás y cómo se ve entonces este canal va mencionando día a día vamos mejorando la calidad de la imagen entonces entonces en este pequeño vídeo para ver cómo se ve mis vídeos con fondo atrás si a qué les gusta o no les gusta pueden dejar sus comentarios entonces de esto se trata este vídeo corto no muy largo de cómo se ven los fondos atrás y bueno cómo se hacen colocar una tela verde atrás o comprar una tela y hice para su para un aplicativo que se llama vs estudio y ahí hacen todas esas configuraciones para colocar un fondo atrás y pueden salir atrás entonces informando rápido se acerca al mundial de fútbol a todos nos emociona el mundial de fútbol todo el mundo hace el mundial de fútbol si tú no tienes todo el mundial de fútbol está estás en el trabajo no puedes verlo directamente el juego pero sí puedes escucharlo mucho vino tinto lo tendrá estará transmitiendo los juegos del mundial de fútbol el día domingo y también el día domingo estaremos con la vino tinto que va a jugar el día domingo a la una de la tarde no se olviden vino tinto a la una de la tarde domingo venezuela versus siria el día sábado estaré dando mis 11 mi 11 para el partido de venezuela versus siria traer muchas cosas para mucho vino tinto nueva estaremos llevando este los partidos estaré transmitiendo los partidos del mundial de fútbol así que no se lo pierdan si quieren ver sus partidos no pueden verlo o no pueden verlo así verlo en televisión pero si pueden escucharlo pueden escucharlo por aquí ponen mucho vino tinto mucho vino tinto se los trae así que voy a estar narrando los blogs no voy a estar narrando en sí en sí como narración en sí pero sí voy a estar transmitiendo este algunos partidos del mundial de fútbol si dios me lo permite estaré transmitiendo los partidos de fútbol así que no se lo pierden amigos así que pongan esa campanita sonar que estaré colocando colocando el mundial de fútbol en lucho vino tinto estaré comentando este reaccionando así estaré no estaré poniendo pantalla en vivo no puedo porque no sale ya saben no sale no sale copyright o cualquier cosa podemos infringir alguna ley de youtube entonces echarían un trabajo que ya viene haciendo lucho vino tinto desde hace poco desde hace tiempo a la a la una de la tarde hora de venezuela este allá en arabia vamos a ver cómo va a salir el vino tinto ese día del juego y bueno yo estaré dando mi consejo no se olviden el sábado estaré subiendo nuevos videos hablando de mi 11 vino tinto para el día domingo y estaremos con el primer partido que abre el mundial de fútbol que sería ecuador versus catar ecuador así que deje sus comentarios ahí aquí a usted le van a catar o ecuador yo lo voy a ecuador ecuador sudamericano le voy a todos los sudamericanos así que vamos a apoyar a los sudamericanos que están en el mundial de fútbol y bueno eso era todo mis amigos nos vemos en un próximo video así que chau chau hasta el próximo video mis amigos denle like suscríbanse no lo olviden chau chau